Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Giróscopo político La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado Sigue mirando Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo Político. Bueno, estamos teniendo una semana muy movidita. Todavía no se sabe, no está nada definido lo que va a pasar en las elecciones de Estados Unidos. Está pidiendo Trump, como saben, que paren el recuento. Se ve que está complicado. Pero bueno, estos y más detalles lo vamos a estar hablando en el próximo bloque con nuestro entrevistado del día de hoy que ni más ni menos que el embajador Julio Lascano Ibedia que a su vez es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Bueno, dicho esto, también quería arrancar el programa contándoles, para los que me preguntaron que no pudieron verlo el otro día que a partir de ahora, los días martes de 4 y media de la tarde, 5 y media de la tarde estamos en Canal 4 Teleaire en un programa conjunto con la Liga Damas de Casa de Zona Norte y UCADE. Así que es una nueva propuesta que hemos puesto al aire así que espero que nos acompañen y que puedan disfrutarlo. Todos pueden participar al igual que de este programa. Bueno, viniendo para acá de nuevo estaba pensando, ¿no? Hablé con varios especialistas esta semana porque como bien saben, el gobierno anunció la compra de 25 millones de vacunas rusas para el COVID. Y bueno, supuestamente van a llegar 10 millones ahora en diciembre y 15 millones en el mes de enero y van a dársela primero a los grupos de riesgo mayores de 65 y después de 60 a 65 y a ir bajando hacia los que menos prioridad tienen. Hay muchas dudas con respecto a esta vacuna. Están los profesionales de la salud que dicen que sí funciona, que ha dado resultado y los que descreen totalmente de esto. También hay que decirlo, cuando el gobierno comunicó la compra de estas vacunas tampoco hubo mucha información. Lo único que se dijo es que se venía negociando ya hace unos meses. Pero en fin, como siempre, todo es una nebulosa y muy poca claridad, digamos. Lo único que espero es que siendo así, llegado el caso de que esas vacunas vengan al país, ojalá que sí funcionen, que lleguen a las personas que tienen que llegar y ojalá pronto podamos estar terminando con esta pandemia, o mejor dicho, inmunizando a la gente para que no siga sufriendo y muriendo, que ya tenemos más de 31.000 muertos. La verdad que nadie se lo imaginaba. Bueno, dicho esto, si se dieron cuenta también está pasando algo muy loco, porque han subido las acciones de muchas empresas, porque vieron que por más que indirecta o indirectamente las elecciones en Estados Unidos influyen no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y quería destacar un caso, el de Galperín, el CEO y el creador de Mercado Libre, porque ha empezado a volar para el envío de productos en Brasil, asociado con dos empresas aéreas de dicho país. Y me parece que es muy importante destacar, porque él en lo que es Argentina y Latinoamérica, fue pionero cuando creó Mercado Libre, y muchos no le tenían fe, y él obviamente aprendió en Estados Unidos, se capacitó, y esas ideas las trajo para acá, y hoy por hoy genera miles de puestos directos de trabajo, directos e indirectos. Y me parece que lejos de hacer como muchos personajes, no vamos a decir quién es, no hace falta, pero hay muchos que salen a desfenestrarlo por el tema de la competencia y demás. Lo que quiero destacar es eso, que fue un emprendedor y crece, que amplía nuevos horizontes. Y hay mucha gente que durante esta pandemia se volcó a Mercado Libre. Obviamente, como dije anteriormente, los emprendedores, porque esta crisis lo que generó y la pandemia fue que tengamos que salir a rebuscárnosla cada uno como puede, y Mercado Libre fue un camino a eso, sobre todo gente que también tenía necesidad de vender cosas para poder vivir o pagar las cuentas. Entonces creo que más allá de la persona en sí, de Galperín o el que fuere, creo que hay que tomar estos ejemplos en donde una empresa argentina se desarrolla, se expande hacia nuevos horizontes, y hoy está prácticamente en toda Latinoamérica y en el Caribe. Y de hecho, Mercado Libre es la empresa argentina que más vale en el mundo. Entonces, en vez de atacar tanto, quizás estaría bueno decir, bueno, qué podemos copiar del modelo de esta empresa o qué podemos hacer a través de esta empresa para seguir generando más trabajo y más recursos en una época que es muy complicado. Por eso no quería dejar de destacarlo, me parece que es importante. También quiero agradecerle en estos momentos difíciles a aquellos que están acompañando a UCADE con las publicidades, porque si no sería todo muy complicado. Más que nada el trabajo social que estamos llevando adelante, las donaciones de alimento, de ropa, y muchísimas cosas más que estamos pudiendo ofrecer, es gracias a ellos. A ellos que están desde el primer día dándonos una mano. Y no quiero olvidarme, lo quiero recalcar, si ustedes están en Villa del Parque, por favor, no dejen de pasar por Pedro Lozano 3089 en la librería Mandalas, que los va a recibir Alberto y Elisabetta. Elisabetta, excelente mujer, una italiana bárbara que les puede contar de todo. Y realmente, más que lo que venden, vos lo que te llevas es un gran asesoramiento. Excelentes personas que vos entrás y decís, bueno, no sé, vengo a buscar una carpeta o una lapicera y ellos detenidamente te agarran y te dicen, pará, eso es lo que vos necesitás. Pero escúchanos, contame. Entonces te asesoran y te guían por el mejor camino y te llevas realmente lo que necesitas, pero lo mejor, como siempre digo, es la atención y la calidad humana que tienen, que no en todos lados se ven. Así que el que ande por el barrio o al que le quede cómodo, no deje de visitar o contactarse con ellos. Después nosotros les pasamos los datos a los que lo soliciten, no hay ningún problema. La verdad, quiero contarles que hoy estoy contento. Estoy contento porque me llevé una noticia que no me esperaba. ¿Vieron cuando vos trabajás muchísimo y no lo valoran y te dan el pie como para decir, hacé tu camino? Y vos decís, bueno, quizás ese es el espaldarazo que necesitas para seguir creciendo. Bueno, entonces es como que en este momento que todos estamos en crisis, no hay nadie que se salve. Bueno, excepto los políticos, los jueces y algunos que otros más. Pero hablando en serio, es un momento para abrirse camino. Entonces hay que aprovecharlo. En las crisis está la oportunidad. Así que dicho esto, vamos a ir a una tanda y en minutitos venimos con el entrevistado del día de hoy. ¡Ahora sí, México, tiempo de volar! ¡Ahora sí, México, tiempo de volar! Se ha olvidado de que estás allí con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar 3, 2, 1 Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie ahí controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Vuela No te hace falta tu mente Se está solo en un rincón Y la tristeza entre tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Potenciando su boca con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjense llevar Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela, vuela 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 Vuelta Vuelta a tu mente Vuela, vuela Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás, todo es posible Vuela, vuela, vuela Desperta tu mente Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por eso estos temas quería tocar porque me parecen muy atrapantes, muy interesantes y a la gente les interesa mucho. Bueno, como dije al principio, quiero que me cuentes un poco el panorama con respecto a las elecciones de Bolivia, los resultados que se dieron, el panorama que se abre para América Latina y el bloque regional. Bien, perfecto. Bueno, mirá, primero, hoy recibimos dos noticias que impactan sobre la cuestión boliviana, o le empiezan a poner un capítulo final que auguramos que sea positivo. El primero es que el presidente va a viajar este domingo a la asunción del mando, y el segundo es que la presidenta, no sé si llamarla de facto o qué, porque realmente es una figura proto-institucional, ya dejó su puesto en el comando y se despidió. Con estas despedidas catastróficas, digamos, en política, como son cuando uno deja el cargo y ya enseguida inició el debate de la Asamblea sobre los juicios que le van a hacer por desapariciones forzadas, hasta genocidio, inclusive, a la figura jurídica planteada en la Asamblea Parlamentaria. Esto es cierto, un capítulo, el 2019 fue un golpe blando bastante triste, donde yo creo que la pandemia dejó que se desnavegara un poco a ciegas en esta situación. Imagino que los hermanos bolivianos, porque uno lee y está con ellos en contacto de haber sufrido mucho todo este tiempo, pero la verdad que teníamos pocas noticias, y tiene tres aspectos básicos, creo yo, ¿no? El primero, el institucional, el segundo, el político, y el tercero, el comercial, que no puede faltar, a lo menos, porque el famoso recambio o golpe blando, como digo, fue producto absolutamente de cuestiones internas, de política interna y de política exterior, ¿no? La política exterior involucra a la política comercial, ¿eh? Cuando me refiero, por ejemplo, al litio y las inversiones en el litio, está incluido en este capítulo también. En lo institucional, yo creo que vamos hacia una figura diferente, por los anullos que hemos escuchado, a una figura de recuperación. Primero, que vamos a tener que verla tras la asunción de Evo Morales, perdón, de Evo Morales, de Luis Arce, que es el nuevo presidente, y la llegada de Morales, que planea ahí como una caravana. No va a ser un acto pequeño, sino que se planea un acto político que apoya la institucionalidad de Arce desde un punto de vista de marcar la cancha, como se dice normalmente. Esto es producto de esta, lo que llamamos, en politología, lo llamamos alternativa consocional, ¿no? Es cuando se unen, en pueblos tan distinguidos como el boliviano, la etnicidad, la etnicidad de origen, que es casi el 57% del país, algunos, por cierto, lo llaman indigenismo, otros lo llaman corruptos de pueblos originarios, el nombre no me interesa, es el etnicismo en esto, sino entender lo que implica, porque si no se comprende esto, no se comprende la realidad boliviana. Y esto nos va a traer también la restitución regional, seguramente las figuras que están también empezando a trabajar en el Parlamento, que son la de Luna Sur y la CELAC, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque Bolivia fue de los impulsores de la Unión de Naciones Sudamericanas, y porque es uno de los que apoya con más fuerza la conversión nueva institucional de la CELAC, para que países como el nuestro estén acompañando este nuevo esquema. En segundo lugar, lo político, bueno, es bastante fuerte porque se mezcla nacionalismo, populismo, indigenismo, y este juego entre clase alta y clase trabajadora. ¿Se escucha acá bien? Se escucha perfecto. Sí, bueno. No, digo, clase alta y clase trabajadora. ¿Por qué? Porque Bolivia tuvo en su cohesión social, en su historia latinoamericana, una figura de pacto social, o de cohesión social también, como se llama en politología, muy curiosa, muy diferente al resto de América Latina. También la tuvo Chile en algún sentido, que tuvo sus problemas políticos en este último año. Pero donde ha existido como pactos entre clases, digamos, más pudientes, más terratenientes, y clases trabajadoras, que no fueron productos de un nacimiento de violencias inmediatas en su historia, que no fueron producto tampoco de nacimiento de burguesías inmediatas. Es decir, hasta que no llegó Evo Morales, prácticamente no se revisó ese pacto de cohesión social. Y Evo Morales, cuando llegó al poder en 2012, como recordarás, repuso este pacto con una nueva consigna. El origen de la población, como consigna, sin ecuaron a estar en el nombre del país, para tenerla en consideración. La participación de todos los que estaban, él consideraba, excluidos de este pacto, desde el MAS, inclusive de algún partido más extremo como el MIP, un partido más progresista. Y el objetivo directo de nacionalizar y estatizar empresas que son de interés estratégico para el país. Bueno, ahí sí, se fundó en el 2017 aquella famosa empresa de sacimientos para el litio, que fue fuente de muchos conflictos. Es decir, buscar industrializar el litio y poder venderlo como desde una empresa nacional, es un tema que puede haber irritado muchos intereses internos y estatales. Bueno, sobre esto quiero ser muy claro. La Argentina es parte de este ángulo, y yo creo que es parte de una ecuación absolutamente beneficiosa. Por eso auguramos que buenas relaciones con Bolivia, entre país-país y Estado-Estado, como han sido siempre, son relaciones que nos van a beneficiar absolutamente. Ya se ha anunciado inclusive acá, por ejemplo, que puede retomar ahora el Torre Cali Belgrano, que termina, si no me equivoco, en la ciudad de Joaquín B. González, se podría retomar con un proyecto de inversión china para que llegue hasta Bolivia. Proyecto que es muy antiguo entre Argentina y Bolivia y que lo deben hace años. Pero bueno, es buen augurio que se anuncie esto. Como es buen augurio saber que las inversiones que tienen los tres países, Argentina, China y Bolivia, puedan trabajar en este teáculo. No lo han podido hacer todavía. La explotación de litio es formidable. Usted sabe que extrae 22.500 toneladas por año, extraemos nosotros solamente, entre Catamarca, Jujuy, nuestras zonas de riqueza mineral de litio. Y la Argentina tiene reservas por 40 años, sacando a 40.000 toneladas por año, que ahora está extrayendo unos 25.000. Pero sacando 40.000 toneladas, en promedio, tiene hasta 40 años de reserva. En el caso boliviano, esto se multiplica por 3. Y en el triángulo del litio, Bolivia, Chile y Argentina tienen el 80% de las reservas mundiales. Quiero ser muy enfático. Porque en el mundo, que tenemos que analizar, cuando analizamos nuestro continente y nuestros pocos beneficios, que no son pocos, pero que por ahí no nos lo dejan ver, o no lo podemos ver, los negocios tienen una incidencia directa para el crecimiento de un continente tan joven. Es un continente joven. Australia, Chile, China, son aquellos que tienen las mayores reservas de litio del mundo, y han generado formidables negocios industriales en base. Bolivia, Argentina y Chile también, pero no están industrializados. Todavía nos falta este paso. Y todo ese mineral, ese litio, se vende a Estados Unidos, a Alemania, a Japón, a Francia, a Canadá. Quiero decir, va a destinos muy, muy concretos. Sabemos muy bien que el destino del litio está entre las tres riquezas, por lo menos para el sur de América, más importantes. Porque nosotros tenemos el mar, tenemos la energía y tenemos el litio. Así que no es casual. Desde el 2019 al 2020, la mayoría de los artículos que uno puede ver, por lo menos más científicos, más académicos o más especializados en la región, refieran al problema institucional que tuvo Bolivia, al problema político y al problema de su riqueza mineral natural. En esto hay que hacer un pequeño cápita. Yo dejé aparte lo del nacionalismo, porque el nacionalismo, el populismo, son los motos que en su momento jugaron en contra para los proyectos de permanencia en el poder que tenía Evo Morales. A veces esa es la falla importante que hizo que después buscara la figura del asilo diplomático. Y bueno, en América Latina se aplica el asilo diplomático. No digo que sea muy cronijo, pero es de los pocos continentes que se aplica y se puede utilizar. Así que por lo menos en ese momento tuvo que ir primero a México, hubo una reunión provisoria. Después pasó esos cielos brasileños donde nos otorgaron permisos, pero nos pasó. Y nada más, no hay mucho más que contar. Al actualizar acá, se inició enseguida el proceso del regreso. Así que me parece que Bolivia puede ahora festejar, porque ha votado 55 contra 28%. La tercera candidata se bajó sola, que es la presidenta que se despide hoy. Así que puede festejar porque tiene democracia, tiene capacidad de integración y tiene un proyecto muy concreto. Es un país con un proyecto muy concreto. Fíjese que ha sido el único país con, además, crecimiento en los últimos 5 años, entre el 2 y el 4%, a veces ha picado a más, y cierta estabilidad institucional, hasta que se cometió este golpe blando tratando de impedir la perpetuidad de Evo Morales. Te iba a decir, Julio, que te estaba escuchando atentamente y estaba pensando, claro, que ojalá también, una vez que asuma el nuevo presidente de Bolivia, se pueda trabajar más en esta unión que en estos últimos años hemos perdido con Bolivia, que siempre hemos tenido lazos muy fuertes. Y te iba a hacer una consulta, desde tu perspectiva, con respecto a la UNASUR. ¿Vos cómo ves que se va, digamos, a relanzar o se va a posicionar ahora la UNASUR con la participación de otro gobierno o de un nuevo gobierno en Bolivia? Bien. Sí, perfecto. Es una excelente pregunta. Mirá, la UNASUR, yo no soy una persona que me guste en la política exterior sino que hacer análisis internacionales serios, que tengan basamiento en la realidad. La UNASUR es una respuesta que tuvimos en varios países a una rogatoria que tuvo nuestro continente después de 250 años. Es decir, hay una autora, Mercedes Votto, que escribió en Montevideo, yo lo llamo a Mercosur, Cuba, dice, hay varios autores más, que demuestran cómo América Latina ha tenido más proyectos, casi 270 proyectos, si no me equivoco en total, de integración, o intenciones de integración, más que Europa, inclusive. Esto lo digo para que quede la ficha numérica de que la intencionalidad y la voluntad política ha sido histórica. Está. Y estaba. Correr hacia una unión sudamericana de países es una cosa antigua, sabemos que está desde nuestra formación, desde la confederación y desde nuestra independencia. No quiero que en eso se dé mucha vuelta porque si no es como que vamos todos para atrás. Gracias a ese espíritu, gracias al espíritu de integración, es que el Mercosur resiste muy bien, aunque se lo critique por todos lados. Mercosur es una unión subregional de un carácter político y institucional fortalecido, que sostiene a la Ladi, que nos ha permitido a la Ladi hacer muchos acuerdos de complementación económica en el continente, que también no son de publicidad ni conocidos ni famosos, pero bueno, que hay que rescatarlos, como por ejemplo las relaciones nuestras con México, con Perú, pasan por muchos de estos acuerdos de complementación económica que se trabajan en la Ladi. Y el Mercosur mismo, que bueno, nos ha permitido desde la década del 80, cuando empezó la democracia, perdón, 86, 87, llegar a la instancia de un comercio balanceado en nuestra región de ciertos beneficios. Casi todos los miembros hemos por lo menos comerciado el 33, 38% de nuestro comercio y nuestras balanzas anualmente en el Mercosur, es decir, nos hemos hecho dependientes. Incluso a Chile, que es un país observador de nuestra comunidad, y bueno, Chile en un momento determinado, como se recordaba, era el aliado incondicional de Estados Unidos en una estrategia fuera del Mercosur, cuando cambió de estrategia y el Mercosur lo estaba esperando, y Chile también en su balance incorporó este porcentaje tan importante del Mercosur. Quiere decir que la UNASUR lo que buscaba era complementar de manera institucional. ¿A qué me refiero? Los proyectos básicos que tenía la UNASUR eran, el primero, lo que se llamaba el foro de la sociedad civil, que existen en el Mercosur, pero que se pensaba trasladarlo para que sea más amplio, ya que vamos a hablar de cómo llegar a las comunidades, cómo tratar problemas políticos, cívicos, electorales y sociales, de seguridad social, por ejemplo, que América Latina tiene tantas deudas, deudas quiero decir pendientes, ¿no? Bueno, este foro de la sociedad civil que existe en el Mercosur pensó que se podía ampliar. Yo creo que eso todavía tiene que existir. Es una cosa que nos la debemos pensar juntos en este espacio. Cuando uno está en México, yo estuve destinado, entre tantas destinas que estuve, en cuanto a eso en México, fabulosos, pero nunca me olvido la importancia de la conferencia americana, hecha por la OEA, que tiene sede en México sobre seguridad social. Poca gente la conoce, poca gente la trabaja, pero, digamos, tiene una importancia vital, porque es una escuela de seguridad social, donde Argentina la cátedra, lo digo con mucho orgullo, tiene una escuela, además tiene una escuela, y donde Argentina la cátedra y los directores son argentinos. Quiero decir, existe toda una situación importante. Y después está la agenda del Mercosur sobre temas de infraestructura y sobre temas de seguridad. Estos son los tres ejes, ¿no? De Mercosur, perdón. Me parece perfecto, Julio. Gracias por contarnos. Y ahora, si te parece, vamos a ir a una tanda. Quedate ahí, que seguimos y vamos a tocar un poco el tema de Estados Unidos, que vos no vas a saber desarrollar muy bien, porque hay mucha gente que está pendiente del tema y más que todavía no está definido nada. Perfecto. Buenas tardes, ¿no? Esperamos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las GINI y las recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 4.976. En la provincia, 9.185. En Córdoba, 5.289. En Santa Fe, 6.703. En Montevideo, a las 15 horas, 291. Y en Entre Ríos, 8.422. Opiciado por Confitería San José, Alverde y Murguion, Don Mataderos. Carlicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alverde. Informática Congreso, Avenida de Mayo, 1264, Local 23. Los mejores precios en puertas y ventanas los tienen multipuertas. Rosas 101, Lomas del Mirador. Fueron los números de la suerte. Por Ecomedios, AM 1220. Volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS, vamos a cuidarte. En un FIS, venís a encontrarte. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte Giróscopo político La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado Bueno, y seguimos hablando con Julio. Ahora nos vamos a ir hacia el país del norte. Julio, estás ahí, ¿no? Acá estoy, cómo no, Pedro. Perfecto. Bueno, contanos un poco cómo ves la situación, lo que se está viviendo en estas elecciones en Estados Unidos y por qué, desde tu punto de vista, vos creés que se dio este panorama que, bueno, si todo sigue como está, nos dará de presidente a Biden. Así es, exactamente. Bueno, también aquí hay que hacer varios análisis, uno del interno de Estados Unidos, después el global, después también el de América Latina que vos planteaste, y obviamente el nuestro también, ¿verdad? Porque lo podemos hacer. Pero, para empezar, los resultados hasta hace minutos daban 264 votos contra 214, así en los noticieros que uno va viendo cada tanto, para los 270 que necesita para tener el colegio electoral. Recorremos que Estados Unidos, bueno, no es menor el hecho de que el voto no es obligatorio, esta vez fue una masa de gente a votar, 67%, que para Estados Unidos es altísimo, la concurrencia que ha ido a 67%, es un número históricamente muy alto, nunca había llegado a eso, y ya en este momento Biden tiene 50.4 contra 47.9. Si bien la diferencia es chica, tres votos no serían gran dificultad, ya están haciendo en este momento un recuento, los gobernadores han pedido hacerlo en Arizona, en Nevada, en Pennsylvania, en Carolina del Norte y en Georgia, que son los que digamos, cada gobernador tiene facultad, esto es muy importante y disculpame que haga una discusión, para entender el sistema americano también, porque muchos hablan del sistema electoral, todos sabemos que es por correo, es un voto que puede mandarse antes, que no es obligatorio, pero poco se habla del federalismo que tienen los americanos, este manejo de confederación es importante, todos nos ha dado la sensación de la fragilidad de la democracia, lo que durante toda la pandemia aprovecho para decirlo, y además en esta elección más, porque cuando hay amenazas a las institucionalidades, bueno, nos afectan, países como el nuestro que han sido muy flágiles, los sentimos enseguida. Pero bueno, el federalismo funciona, se ve que los gobernadores se han puesto fuertes, han iniciado ellos mismos los recuentos, como para dar una señal clara de que todo va a ser encaminado de manera limpia. Ya me parece que Biden tendría asegurado el resultado, absolutamente, más allá de la presión que puede ejercer el presidente Trump. ¿Por qué es sencillo? ¿Por qué lo dijimos en una entrevista pasada, cuando señalamos que los ejes estratégicos de Donald Trump, si bien estaban alineados ante una agenda global, que hoy en día es bipolar, es frontal, es de confrontaciones comerciales muy fuertes, que conjugan con confrontaciones bélicas también, que están por el mundo, bueno, a pesar de todo ese racismo y de xenofobia, en Estados Unidos todavía existe una división muy fuerte entre lo que es el pensamiento de aquellas personas, sobre todo asentadas en las urbes, y es verdad que están las urbes en las ciudades, pero que quieren rescatar no solamente, yo voy a decir dos cosas que me parecen claves, no solamente los valores del sistema democrático que puedan darle los hombres, sino también el valor del liderazgo. Puede sonar una cosa contradictoria, pero no la es. La gente que está apoyando al otro presidente en este momento, busca recuperar también el liderazgo. Es muy difícil separar la historia de los Estados Unidos, y eso lo dice Kissinger y varios textiles que han pasado, de la historia de su propio liderazgo internacional. En este sentido, la agenda global de Estados Unidos no va a cambiar, no nos va a dar una sorpresa en 24 horas, porque lamentablemente el mundo en este siglo XXI está parado en esta confrontación chino-americana por el comercio y el sector software, y donde juegan otros, todos los otros países como Rusia, y donde juegan algunos roles también, que podrían jugar algunos organismos internacionales. Pero esta focalización y manejo de poder, de realismo, de idealismo, y algo mesiánica que tuvo Donald Trump, yo no creo que vaya a desprender esto de manera inmediata. Puede tener una grieta interna en Estados Unidos un tiempo, y después se va a balancear. La Corte Suprema para ellos también es un organismo de institucionalidad histórica que le da validez a la democracia americana. Pero no me parece que nos vaya a generar así, las novedades de un nuevo orden, porque el orden es muy caótico. Lo que puedo asegurar es que Estados Unidos pueda decir, bueno, ahora vuelvo, por ejemplo, a los acuerdos de París para buscar economías con desarrollo sustentable y para que la energía no siga entorpeciendo los objetivos del desarrollo sustentable y del combate a todos los problemas climáticos que tenemos y del medio ambiente. Esto puede suceder, pero digamos, en el foro global uno imaginaría un cambio de estrategias muy fuerte, con muchos de los frentes externos, demasiado. Si bien podemos hablar unipolarmente de la potencia de Estados Unidos, lo hablamos desde el punto de vista logístico, parlamentístico y estratégico. En otros ha perdido mucho terreno y supongo yo que lo va a quedar recuperado. Luego tiene con nosotros también una agenda en América Latina pendiente, la primera en México. Como vos sabés muy bien, también estuvo el costo en la agenda electoral del presidente Trump, el tema de los más de 500 chicos, que fue más que numérica simbólica, porque en realidad Obama tenía más expulsados mexicanos que el mismo Trump. Pero bueno, de algún modo estos 500 chicos sin reconocimiento de familia fueron un mensaje que pegó mucho también y que sirvió para que público extranjero está cineamericano. Estamos hablando de que los latinos están dos, tres generaciones ya, son americanos. Justo o no, esto se está mostrando un poco en el resultado de estas elecciones también, salvo el público cubano que tiene su agenda especial, del cual podemos hablar a la par. Y el backyard de México que también es Centroamérica, obviamente. Todo eso es la prioridad. Cuando se habla de estrategia global, en la agenda americana, esa es su prioridad. Y en política exterior vendrán después, en sus renglones siguientes, las relaciones con Brasil, a quien siempre ha considerado un socio estratégico y principal, en duda. Brasil también tendrá que revisar su relación con el nuevo presidente de Estados Unidos. Y después yo diría que esto que hablábamos recién de América Latina también, ojo. No está fuera de la agenda. He escuchado varios análisis en estos días, en la BBC, en la CNN, los he leído también en Daily News, sobre la importancia de este triángulo del litio y del material estratégico que las empresas americanas que están en la zona del litio tienen enredar. Así que también los temas de inversión y riqueza están. Para la Argentina es importantísimo esto, porque nosotros deberíamos buscar, nosotros, y esto es una opinión personal que no la puedo dar el privilegio de decirla nada más, deberíamos rebuscar lo que se llama el diálogo político de alto nivel. Siempre cuando se busca con un país una agenda, bueno, se marca a qué nivel quiere trabajar. La Argentina va a ser receptor de lo que pasa en América Latina, no es que va a ser buscado el día uno, no lo fuimos, no tenemos por qué, y yo muchas veces le agradezco que no nos busquen, porque la verdad que no estar en las agendas de las grandes potencias cuando éstas están en conflicto es algo sano. Si nos da aire y oxígeno para caminar más tranquilos y para marcar nuestra propia agenda hacia la negociación que debe hacerse después, globalmente, bilateral o multilateral. La Argentina tiene una agenda multilateral muy rica, siempre, multilateral siempre, y bilateral para recrear. Bueno, un diálogo político en alto nivel con Estados Unidos hay que hacerlo. Tenemos que reflotar convenios tributarios que están pedidos por Estados Unidos y que nosotros podemos utilizar, porque esto se ha firmado con varios países, con también con Estados Unidos. Entonces, existe ese tema que hablábamos recién, del software y los servicios informáticos. Nosotros estamos en el top 25 de lo que se llaman las exportaciones mundiales de software y servicios informáticos. O sea, el 0,7% es exportación de esto. Y no es menor porque son unas 175 expresas que exportan y el primer país que exportan es a Estados Unidos. Fíjense la importancia. Y a la vuelta, en la balanza, el primer inversor en servicios extranjeros que la Argentina tiene es Estados Unidos. A veces nos tiramos así argumentos fáciles, pero hay que mirar los números, ¿no? Cuando las relaciones diplomáticas se trabajan y los números, la balanza, tiran estos números, bueno, aumentan la importancia de las relaciones. Porque si no, en la análisis de mucha gente queda en el fascismo de que tienes el personaje, o si se hizo ideológicamente, o si eran más amigos, o si se abrazaron más. Pero no, el tema es también cuántos intereses hay y cuántos negocios en común, ¿no? Otro tema de la agenda que se me ocurre seguramente que aparezca es la energía renovable y no renovable, donde Estados Unidos también tiene presencia en la Argentina. Esto se llama... En el G20 se llama lo que es el programa América Crece, cuando se hizo la cumbre en el 2018 acá. Este tema se puso sobre los escritorios de trabajo, tanto para Vaca Muerta como para el norte argentino y el tema del litio que mencionamos. Y podemos mencionar también, obviamente, el trabajo conjunto que se puede hacer en desarrollo sustentable, como pide Naciones Unidas, a través de estos acuerdos de París que esperamos que ahora Estados Unidos se pueda integrar. Ahora, también se me ocurre otro punto de la agenda que para nosotros está pendiente, es todo el trabajo que existe con el Instituto de Tecnologías y la estandarización de tecnologías que tiene Estados Unidos con el INTI, que hace muchos años que trabajan. Ciencia y Técnica lo lleva adelante esto. También podemos iniciar pequeños diálogos en el tema del software, que yo dije, por ejemplo, la Argentina está en capacidad de ingresar a este famoso tema de las bandas G5, en las telecomunicaciones, en tecnología. Y, bueno, la verdad que hemos negociado tanto con China como con Estados Unidos. Yo creo que hay que seguirlo haciendo así, porque con ambos polos de poder tienen intereses para invertir y nosotros tenemos intereses en que inviertan. Con lo cual es un diálogo que también se puede iniciar, como la cooperación estratégica en terrorismo se podría iniciar, y como la elevación de las exportaciones. Tenemos unos 25 frigoríficos que están exportando Estados Unidos. El cálculo que han hecho en la Secretaría de Comercio Exteriores en los últimos años y ahora se podrían llevar casi a 90 o 95. Los productos son clásicos, son soja, delgados, oliva, está el limón, famoso, negociado tantas veces la cuota del limón. Y están las bodegas. Nosotros tenemos casi 31 bodegas que podrían ser coligadas para exportar mayor cantidad de vino de altísima calidad a Estados Unidos también. En fin, esta es la agenda, digamos, básica que tenemos bilateral. Usted sabe que tenemos una economía muy complementaria con los Estados Unidos, así que no es la más fácil para encontrar los huecos. Cuando decimos todos estos 6, 7 puntos, son puntos muy especiales. No es la más sencilla. Además, Argentina tiene esos 10.000 millones de intercambios igual con el norte de América y como los tiene con Europa, digamos. Están. Todos son cosas muy estables. No están publicitadas y se pueden mejorar. Totalmente, Julio. Por eso es importantísimo que pensando en los próximos 10, 20 años también se desarrolle una agenda, ¿no? No importa el gobierno que esté de turno con respecto a lo que es la ciencia y la tecnología y que eso no se abandone. No, vital. Absolutamente vital. Nosotros tenemos un privilegio muy grande porque no solamente tenemos escuela, tenemos escuela, tenemos capacitación, tenemos investigación, tenemos ciencia técnica, tenemos, bueno, comisión de asuntos espaciales, tenemos comisión de asuntos nucleares. Realmente nosotros tenemos tanto en lo que sería la materia gris, ¿no? Como se decía antes, ¿no? La exportación de materia gris como la capacitación de información es muy alta. Esto sí está reconocido por los Estados Unidos desde muchos años. Y esto sí debe de trabajar más porque si hay intercambio de servicios, yo diría que sí, que el negocio inmediato a trabajar es justamente la tecnología y el comercio aplicado a esto. Además, en Argentina se destacan muchas cosas más. Por ejemplo, tenemos un colega diplomático que es el director general de AOIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, y como él tenemos varios funcionarios internacionales destacados en diversos lugares. O sea que puede ser desde la química, desde la física, desde la astrofísica, anatomía, y hasta la diplomacia. Nosotros seguimos destacados. Yo sé que es un mensaje que parece de esperanza. No, no, no es esperanza. Digo como dije antes. Yo trato siempre de consolidarlo con números y con datos. Y los datos están. Tienen nombre, apellido. El director general que nombro tiene nombre, apellido. Los consejeros que tenemos en la Corte de Internación de Justicia tienen nombre de apellido. Y usted ve que hasta en la pandemia, que nos ha pegado duro, nos ha agarrado bastante en ponche, nos ha pegado duro. Como ves vos bien, bueno, es una agenda donde tratamos siempre de tener una inventiva. A mí me sigue impresionando la capacidad de iniciativa, creatividad e inventiva del argentino. Sea medio empresario, sea medio comerciante. Sí, no, totalmente. La verdad que los argentinos, en todo sentido, son emprendedores y tienen empuje. Y eso hay que, no solamente verlo, sino que valorarlo y aprovecharlo. Julio, nos quedan unos siete minutitos. Me gustaría que me cuentes, aunque sea brevemente, tu opinión de cómo ves el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Desde tu profesión. Sí, sí, absolutamente. Es un conflicto, está bien que lo nombres así, porque es un conflicto internacional, es serio, es antiguo, es histórico y es diplomático. A ver, nace antiguamente por un enfrentamiento de etnias, de razas, entre los armenios y los aceríes. Los aceríes son de profesión religiosa del Islam y los otros son cristianos ortodoxos. Y en una región, es una provincia, esta que está en conflicto y con guerra ahora, que es la de Nagorno, ¿no? Nagorno tiene 150.000 habitantes, tiene 11.000 kilómetros cuadrados, tiene su valor, y desde el principio del siglo XX, yo recuerdo ya en 1915, en la época de los enfrentamientos entre Armenia y Turquía, las denuncias de Armenia del genocidio, bueno, todas esas batallas, hubo como una masa de movimientos del pueblo que fue pasando de Armenia a Azerbaiyán. Ya en 1921, a medida que perdió poder en la región Armenia, casi todos se asentaron en la Azerbaiyán. Hasta el año 89, podemos decir hubo otra etapa cuando cae la Unión Soviética, el esquema de la Unión Soviética, donde el Karabaj pidió restituirla al pueblo de Armenia, y sin embargo se hizo un plebiscito, apenas terminó la Unión Soviética, caída dos o tres años después, se realizó un plebiscito, y en la Azerbaiyán se quiso mantener el separatismo, no avanzaron en conversar sobre este pueblo que se movía de frontera una a otra. Bueno, muchos eran convencidos obviamente y se habían tomado la relación islámica. En el año 93, si no me equivoco, hubo una guerra de frontera, se inició la guerra de frontera, no es nueva, lo digo porque mucha gente lo ignora, la guerra no es nueva, en el 93 ya hubieron 25 mil muertos en esta provincia de la frontera, y en ese mismo año 800 mil personas, casi un millón, se abandonaron a Azerbaiyán y se fueron directamente a Armenia, o sea, se mudaron directamente. Y los últimos datos son del 2015, 2016, hubo una guerra también de cuatro días con bastantes movimientos bélicos, hoy Azerbaiyán lo que pide es liberar los territorios ocupados, porque están ocupados según ellos por Armenia. Acuérdense que Azerbaiyán tiene una república presidencialista, que se constituyó después de la Unión Soviética, y en frente tiene nada menos que todo este pueblo armenio fortalecido ahora en esta guerra, pero la ONU en principio respalda el pedido de Azerbaiyán, así lo ha declarado las Naciones Unidas, pero es lo único que ha hecho una declaración, hasta ahí hemos llegado digamos en este conflicto bélico. Hoy en día la región de Nagorno-Karabaj está en conflicto, y Erdogan que es el presidente de Turquía está cumpliendo un rol muy importante porque apoya de manera pública explícita al sector aserí, al sector como dice al principio yo lo nombro por la etnia, y por la procesión intradictosa del Islam. Acá hay un problema en estas guerras como pasa en muchos lados del mundo también debo decirlo y esto por cuenta propia existen mercenarios trabajando en la zona mercenarios que cobran para conocimiento de la gente promedio de 2.000 dólares por mes eso que se cobra para azuzar como se dice estas guerras y hacerlas más vigentes también tiene un rol que está jugando Israel Israel tiene un acuerdo importante con los aseríes un acuerdo de armamentos que está cumpliendo así que se supone que está proveyendo armamentos en la zona hay un lejano apoyo armenia de Rusia Rusia lo hace pero de manera muy como quien dice tratando de escatimar esfuerzos y Irán también el Islam que es una república muy comprometida religiosamente no está comprometida bélicamente son los dos que apoyan y no son pequeños armenia sin embargo la situación para armenia es bastante comprometida porque si bien es una guerra aguerrida de ambos bandos todavía falta mucho para definirlo aunque da la sensación que los en fin que los armenios pueden llegar a perder otra vez esta batalla que consideran histórico para ellos incluso como ve yo hablé como viste hablé de otros protagonistas hablé de Turquía de Israel que están en la región porque son los que salen y leemos todos los días y muchos en el análisis internacional de las Naciones Unidas dicen que Turquía y Israel están viviendo una especie de guerra congelada o vos fijate como ambos se están apoyando ¿no? a los saceríes este y bueno no sé puede interpretarse perfectamente que es como una guerra congelada entre ellos mismos porque Erdogan siempre está levantando la puesta es una guerra complicada es étnica es poblacional es territorial también voy a agregar un elemento es económica el petróleo y no poco en la zona así que se ha sumado como factor al antiguo conflicto étnico el factor de la riqueza es siempre igual es un elemento que adoba al conflicto bélico en este mundo nuevo que todos nos dicen que hay pocas guerras y yo digo que no siempre porque la ONU aparece con declaraciones de 10 15 guerras la verdad que hay un promedio de 300 guerras existen todavía lamentablemente tristemente la verdad que ojalá que que entiendan que bueno que no no es el camino para lograr nada Julio la verdad te quiero agradecer fue un placer escucharte los conceptos que vertes lo claro que sos y ojalá pronto si se puede podamos sacarte nuevamente al aire porque realmente es un gusto escucharte te lo digo personalmente tu forma de ver las cosas y de pensar coincido muchísimo así que muchísimas gracias y bueno espero prontamente poder sacarte de nuevo al aire te mando un gran abrazo como no un abrazo muy grande y a vos y te felicito muchas gracias y bueno así se nos está yendo un nuevo programa me voy despidiendo quiero agradecerles a todos por estar del otro lado y escucharnos a todos los chicos de UCADE mandarle un muy fuerte abrazo a mi co-keeper Luis San Martín y nos estaremos viendo el próximo jueves a las 18 horas en un nuevo programa de Giróscopo Político las primeras fueron tres le dieron algo de fumar